... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Viene cara! ¡Viene cara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Ay! Voy a ahorro! ¡Seguro, seguro! Ya te he muerto, muerto otro, pero estoy blanco. Me curo eso, me curo. Me curo al lado, otro toro. Me curo. Me curo. Otra mano, suerte ahí, por. Me curo. Me curo. ¡Ajá! Me curo. 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 ¡Ay, duele, me murió a la perrita! ¡D& en Spawn, Jota! ¡D& en Spawn, Jota! ¡D& en Spawn! ¿Y el helicóptero no lo destruyeron o pago? ¡Yo creo porque no lo veo ahí! ¡D& en Spawn, Jota! ¡D& en Spawn! ¡D& en Spawn, Jota! 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 ¡D& en Spawn! ¡D& en Spawn, Jota! 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 solo tirado. Ya no se me ha ido a pelear a cabo. Si vamos nomás que te matamos, están peleando. Están peleando, están agarrándose a ti, perra. Ya terminaron de pelear, ya están con dos. Quedaron todos. Está reviviendo al amigo. Van a reviviar al amigo. Me snipió otro huevue desde lejos. Llegó otro equipo y me snipió un maje desde lejos. Están recogiendo mi tarjeta, Alejandro. Están peleando sus tarjetas. Están peleando sus tarjetas. ¿Y dónde está la tercera? Están peleando. Qué cabrón. Son los últimos dos equipos, man. Son los últimos. No están grandes, ni nada. Están pegaditos. Estaba matando a ese culero, man. Y me snipearon, Alejandro. No, no estás. No, no están. No, yo ven. Mira, no, no, no están Dieses, ¿eh? Tienes velocidad, Alejandro. Dios lassen los mató, los mató este maje. Oh, Cristo. Oh, Dios за. ¡Mierda, Joastán! ¡Ganen al loco! ¡Jatan, jodeme! ¡Agará los minis, Alejandro! ¡Agará los minis! ¡Mirale a Alejandro! ¡SAMIERDA, MIRANDA, LOCO! ¡Garale los minis, a esa zorra! ¡Garale los minis a Alejandro! ¡Cubriste de mi perro! ¡Mirale a eso, mierda! ¡Alejando, agarra a Minis! ¡Agan agarra a Minis! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya está, te saliste todo aquí! ¡Esta mierda, Alejandro! ¡Jajajaja! ¡Yo me quedé sin pala! Lo que me da ruido es que... es que yo hasta les pegaba yo... todo y... ¡Alejando, Alejandro le daban las patillas, loco! ¡El último! ¡Claro! ¿Pero era lo importante, sí o no? ¡No! Ya no queda para revivirlo, no creo que el último más se pueda revivir, por lo menos que quiera morirlo. ¡Ya quita chile! ¡Vaya a esa zona, allá están! ¡Vaya a esa zona, allá están! ¡Qué pasada! ¡Vaya a esa zona, allá están! ¡Vaya a esa zona! acorralaba y le digo puta le ha dado lo he llegado para el destino puta de basura no regresa nada ah es caraquivo mira a ver si tu esta ahí metido por ahí el maio va a estar campeando pero y no la caja puta dejando los de mi puerta pero uno había nomas y el maio como atraveso dije y el maio como atraveso dije a traerle la pala eso maio no asi wey dentro de la zona de pie pie pero menimo a